muy buenas a todos mis monedas de youtube aquí en el 27 y todo chicos otro vídeo más de otro texture pack así es otro texture pack bastante 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 op chicos o sea una red de un texture pack que se llama i fear y sobre todo es un texture pack bastante op así que ya estuvieran descargando lo porque está hermoso se los prometo pero bueno antes de esto me gustaría dejar una meta de unos 900 likes y yo sé que entre todas mismas podemos llegar a esta meta súper fácil y sencillo así que bueno el texture pack es de 32 por 32 así que si está algo pesadito pero sin embargo se los traigo también para minecraft en móviles así que abajo tendrán todos los líneas en que abajo siempre dejo todos los links de los texture packs así que pues bueno vamos a comenzar con la review no quiero entretenerme mucho en esta review porque siempre me regañan y siempre me dicen dejen pongo el dejen lo pongo de día porque ni me fijé que era de noche pero bueno de igual manera ya aparecieron lo que era de noche no así que pues bueno vamos a hacer lo que bueno vamos a hacer la review pero antes de esto me gustaría decirles que este texture pack se parece al curso en mis directos o al que he usado alguna vez de hecho en el vídeo de ayer si no lo han visto para que lo vean este usé este texture pack y se parece bastante a este texture pack lo que tiene diferencia es que este texture pack está más enfocado a está más enfocado vaya a hc entonces pues bueno vamos a ver las diferencias aquí ahorita así que vamos a ver primeramente lo más notable van a ser los minerales que bueno ya los vimos ahorita a la derecha puedo ver que también se ve la maleta se ve un poco más diferente vaya no también los minerales se ven un poquito más diferentes lo que es en el tema de las texturas y todo eso que está más enfocado como que más en plan agua hc el otro no está tan enfocado agua hc está más enfocado como para pot y ese está enfocado para las dos modalidades yo lo que me encantó el texture pack aparte de que los tablones se ven también bastante bonito se ven como un default edit más o menos un poquito más texturizados nada más pero de ahí en fuera se ve todo muy bien la verdad este me encanta cómo se ve lo que son el bloque de diamante y los ores me encanta cómo se ve no que lo ajustaron perfectamente para hc los diamantes se miran a mi parecer se miran excelentes se miran muy bonitos la verdad y el oro también aunque el oro este ya lo había mirado nuestro texture pack este no lo habían mirado en los texture pack la verdad sí que no lo había mirado en highlights de hc pero nunca lo había mirado así yo o sea si vi así visualmente yo no así que pues bueno ya vieron los bloques los bloques lo único que nos cambió fueran fueron esas dos los los minerales y lo que son este los bloques de pues de madera así que vamos a ir lo que son a las armaduras pero las armaduras como siempre obviamente se me tienen que buguear así que pues ahorita los veo chicos bueno mayones ya estamos aquí ya estamos aquí de vuelta perdonen estos aquí vamos a ver qué tal se nos da con las armaduras armaduras se ven bastante también bastante bonitas me encanta cómo se ve la de hierro la de diamante y la de oro y la de cuero se ve bastante normalita no la que siempre miramos en todos los texture pack pero la de diamante miren cómo se ve se ve la verdad muy op o sea esto se ve genial me encanta cómo se ve la verdad es una bueno esta armadura si la había mirado ya les digo pero pues nunca había mirado así como que yo no así que esto es para que está muy op ya se lo tienen que estar descargando en serio está muy pero muy bonito a mí me encanta aquí poder también este lo que es el área del del hierro también se ve muy bonito la verdad me encanta cómo se ve y el cursor como poder en pantalla es redondito está muy bien la verdad no se compara nada al cuadrado pero me encanta ese también está está bastante agradable no vamos a ver lo que son el área de las spots en la de las spots poderlas que se ven bastante normal normal normalitas se ven igualitas que el otro pero bueno aquí cambia también las texturas y todo eso no miren cómo se ve la textura las spots y que nos cambia yo creo que pues está algo pesado el texture pack miren más las spots como cómo se ven se ven la verdad bastante opes a mí me encanta cómo se ven las spots así que pues bueno ahora sigue la leche chavo la leche de los chavos para los chavos no la milk en inglés no vamos a tomarnos la lechita ya miraron cómo se ven los cubos la verdad es que se ven bastante bien también este vamos a ver lo que es los cofres los cofres también se ven bonitos se ven transparentes porque esto nos ayuda mucho para el pvp no cada vez que estamos crafteando o algo así entonces se nos aparece el inventario lo que es como transparente no es esto también bastante bonito y me encanta no están aquí poder este no creo que en las espadas aunque ya les miraron pero bueno vamos a ver aquí la pot aquí poder que el fuego también se ve bastante low fire o sea que el fuego no nos incomoda a la hora de pvpear el agua también se ve bastante cristalizada por lo tanto este eso nos ayuda bastante en el pvp no estamos a la hora de un arco o algo así y o sea tiramos y tiramos y el agua la miramos no este el fuego también se ve bastante op se ve igual que el otro de hecho si no saben de qué texturpa que estoy hablando vayan y véanlo lo subí como hace dos semanas o algo así es un es un texturpa que se parece bastante a este la verdad pero este la verdad me encantó o sea está muy bonito para hc yo creo que lo voy a utilizar para jugar hc es lo más seguro no ahora vamos a ver así la área de las espadas las espadas ya miraron que son chiquitas obviamente y no estén de mal pensados son chiquitas la verdad estas espadas me encantan bastante se ven muy buenas a la hora del pvp me encanta cómo se ven la verdad miren cómo se ve se ven preciosas a la hora que estás combiando a alguien miren así se ve todo todo pro gamer me encanta cómo sería la verdad las las espadas no recuerden que el canal de creador también estará en la descripción las espadas en muy bonitas miren nomás como será es para combiar y todo este pedo está está pero muy pero muy chingón la verdad es que me encanta un montón las espadas estas se ven muy bonitas y bueno lo que son las alas misceláneas en como las del faithful se ven igualitas no cambia mucho lo que es la caña del mechero tampoco es que nos cambien la perla se ve bastante bonita también el mechero se ve bastante normalito se ve como el de foul casi y la caña se ve de esta forma obviamente si lo juan en el 1.7 se va a ver este más mejor no el texture pack es para la 1.7 10 para la 1.8 para la 1.10 y 1.9 ok es compatible con todas las versiones así que es compatible con todas las versiones no este de ahí en fuera chicos la sopa de 1 se ve normalita y ya está no vamos a ver lo que es el arco que el arco también se ve bastante bonito el arco cuando carga podemos ver que esto se ve rojito la verdad eso en el otro texture pack no se ve aquí me encanta como se ve bien nomás se ve muy muy chingón la verdad la flecha y sobre todo las partículas que se ven muy pero muy originales no se ven como que en plan déjenle abajo un poco el sonido se ve un poquito en plan como que no sé nunca había mirado esas texturas la verdad lo que son los críticos van a ser los críticos rápidamente por ahorita enseñarles este lo que son la comida y todo eso fíjense que esta review no está durando tanto no como que no batallé tanto en decirles cosas también se va a comentar que si quieren jugar conmigo en una serie que estoy haciendo vayan y vean el vídeo que subí ayer que está bastante op también la verdad así que vayan y veanlo si quieren jugar conmigo adelante ahí está el vídeo ese donde les informo un poquito les hablo un poquito sobre un servidor no así que vayan y veanlo no vamos a ver lo que son las texturas las texturas se ven bastante opes también miren nomás como se ven las texturas se ven muy geniales la verdad me encanta como se ven miren nomás como es que mira mira papu o sea mira papu esas texturas como se ven de chingonas dios esas y hasta la textura de la espada se ve bien perra o sea me encanta como se ve bien chingona todo la verdad me gusta me gusta me gustó me gustó un montón como se ve el texture pack la verdad vamos a ver lo que son lo que son las áreas bueno de la comida como poder la comida así que nos cambia en algunos aspectos no en algunos no en las chuletas más que nada nos cambia es lo que más miramos en los texture pack y las espadas no que son estas las chuletas se ven muy bonitas también la verdad es que se ven muy chingonas la verdad es que el texture pack es muy perfecto o sea si tienes una pc decente o una pc bueno que esté no no muy buena ni muy mediana pero o sea te lo va a aguantar el texture pack la verdad es un texture pack que pesa muy poco para lo que es no está muy bonito está muy bien optimizado el texture pack así que ya vale más que lo descarguen la verdad es que el dueño se la rifó está muy pero muy bonito ya miraron lo que es el cielo el cielo pues ya lo miraron ahorita de noche lo que es este de día se ve de esta forma un cielo verdad la verdad bastante agradable y bastante bonito no se ve muy bien la verdad entonces bueno yo creo que hasta aquí la review de hoy chicos si les ha gustado dejen su like y su comentario creo que ya no se me pasa nada entonces bueno en otra review chicos y hasta luego manecitas bye bye los amo y